Yo no me escondo tras la puerta de la libertad Yo he preferido cruzar Yo no me escondo tras la risa para aparentar La falsa felicidad Yo he preferido buscar El pan de la claridad Donde sean todos el mar Donde sean todos la sal Yo no me escondo tras la muerte porque llegará De pronto y sin avisar Yo no me escondo en silencio porque de verdad Es como suelo escapar Yo he preferido cantar Con libertad de soñar Que todos seamos el mar Que todos seamos la sal Yo no le temo a volar Y a soñar que el mundo gire en su lugar Tanto silencio sueldo y tantas ganas de gritar Libertad Libertad Tantas cegueras Si reclamas eres criminal Por exhibir la verdad Tantas cegueras Tantas cegueras Tantas cegueras Y a soñar La esperanza Tantas cegueras Tantas cegueras Tantas cegueras Tantas cegueras indignidad, en esta casa de sal, yo prefiero reclamar, yo no me escondo de gritar aunque me juzgaran, es relativo el andar, yo no me escondo del ensueño porque llega ya, ya hay que ayudarlo a pasar, yo no me escondo tras la puerta de la libertad, yo he preferido amor, cremosar. Gracias.